...de la ceremonia que consiste en este momento en el que le hago entrega al autor, Francisco Rivas, del premio Soliense físicamente, que es esta magnífica pieza de artesanía que nos regala cada año la Asociación de Artesanos Opiales. Muchas gracias. Gracias. Y ahora tengo que hablar yo, después de todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? No sé qué voy a aportar de nuevo al poemario, pero bueno, vamos a leer unas líneas que he preparado para la ocasión. Y, en primer lugar, buenos días. Debo comenzar con una de las palabras más erosionadas por el uso, pero es la única que tengo para expresar mi sentimiento de estimación y correspondencia al que estoy obligado en un día como hoy. Gracias. Cómo no, a todos los asistentes al acto que nos reúnen, por darle sentido con su presencia, a Manuel Torres y al excelentísimo Ayuntamiento de Dos Torres, por albergar la entrega de este premio, y además en este magnífico lugar, que llena de encanto este acto, ¿no? Mi más sincera gratitud a mis dos compañeros de viaje, que hoy también deben ser protagonistas, Feliz Ángel Moreno Ruiz y Juan Ferrero. Ha sido un placer y un honor compartir esta aventura con vosotros, y una parte de este grado os pertenece. Por supuesto, querría mostrar mi agradecimiento al jurado, que en esta ocasión ha decidido que la suerte me sonríe a mí. Y habla Sánchez Dueña por sus palabras, en las que, sinceramente, me cuesta encontrarme, en las que ha hecho un análisis bastante interesante del libro. No quisiera dejar de reconocer públicamente el trabajo desinteresado de los artesanos de Ociarpe, creadores de símbolos de la literatura de los pedroches, que acabo de recibir. Gracias a Patricio Moreno, maestro del hierro y responsable del diseño de la pieza, a Juan Luis López Vacas, moldeador de la madera, y a Eduardo Ruiz Peñas, artesano del granito. Del mismo modo, me siento obligado a corresponder delante de todos al editor resolviense, Antonio Merino, capaz de inmiscuirse a través de un blog en nuestros hábitos cotidianos, y hacernos sentir la necesidad de asomarnos a un espacio cibernético construido con perspicacia, inteligencia y fina crítica, capaz de convertir una idea personal en un proyecto colectivo que aúna esfuerzos y voluntades en favor de una tierra y de sus gentes. A él, siempre le agradeceré el hecho de que, cuando era un completo desconocido, literariamente hablando, en la comarca, me prestase atención con motivo de la confesión de una cese de la Donalys en el 2006, y se plantease en una entrada, ¿qué es escritor de los pedroches? La respuesta a esta pregunta no tardó en llegar, con la creación de una nueva etiqueta, otros, dentro de la sección Escritores de los pedroches, en la que va dando calidad a aquellos que, aunque no hayamos nacido aquí, hemos echado raíces y hemos mezclado la textura de nuestra primera tierra con la nueva, haciendo de la fusión nuestro ámbito. Precisamente, en esa categoría, lejos de sentirme incómodo e indefinido, encuentro mi propia definición, Córdoba, Villanueva del Duque, Pozo Blanco, y cito cronológicamente, conforman los tres vértices del triángulo en que he decidido convertir mi vida. En cuanto a la dedicatoria, debo comenzar señalando que este premio es para mis tres mujeres, Guía, Blanca y Marta, que están aquí hoy, algo inusual, por cuestiones obvias, a quienes pertenece, y leo literalmente de las dedicatorias y homenajes que cierran el libro, todo lo que pueda guardar belleza en las ventanas de invierno, porque ellas son capaces de cerrarlas siempre que el viento se presenta sin avisar y de mantener el frío a la debida distancia, dando calor de ventanas adentro. También debo ofrecerlo a mis padres, a mi hermano, y sobre todo a mis abuelos, Manolo y Soli, a quienes está dedicado el libro, especialmente a él, que después de varios años de lucha desigual contra el cáncer, se marchó sin ver publicado un poemario que tal decía condenado a quedar en el olvido de los cajones institucionales. Después de hechos los agradecimientos y dichas las dedicatorias, tengo que reconocer que me siento como Maribel Verdú al recibir el boya la mejor interpretación femenina protagonista por siete mesas de Villar Francés, después de haber estado nominada previamente con Amantes, La Buena Estrella o El Laberinto del Fauno. O como Javier Cámara, que también ha necesitado cuatro nominaciones para conseguir el boya la mejor interpretación masculina protagonista, por su excelente papel en Vivir es fácil con los ojos cerrados, donde encarna a un profesor que enseña inglés a sus alumnos a través de las canciones de los Beatles. Y aquí parezco proyectarme aún más, no solo por mi afición al cuarteto de Liverpool, sino también porque como Antonio, el protagonista del film, soy docente. Y después de catorce cursos, doce de ellos en el llanto de Mere Calero, puedo afirmar que sigo estando muy orgulloso de serlo. Ser docente hoy, y creer en la necesidad de la enseñanza pública, es adquirir un compromiso con la sociedad. Un compromiso en la sombra, en silencio, entregando al otro lo mejor de uno mismo, sin horarios, sin esperar nada a cambio. Y aquí radica la grandeza de la profesión que siempre he soñado desempeñar. Quizá alguno de ustedes se pregunte por qué reivindico el papel de los dos de los que nos dedicamos a la enseñanza. Si la libertad ofrecida por la estructura del propio molde discursivo no parece suficiente, me permitirán que acuda a mi memoria literaria, donde se funden, con un abierto agradecimiento, los recuerdos de aquellos que me abrieron el misterio de la poesía, doña Manoli y don Antonio, y me acercaron a autores como Becker, Esproncera, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, o Miguel Hernández, sin olvidar nuestros clásicos del siglo de oro. A esto hay que unir mi convencimiento de la importancia de las profesoras y maestros, junto a las bibliotecas municipales, como puertas o elementos vertebradores del frágil tejido cultural de las zonas periféricas y olvidadas. Y precisamente, en este frágil tejido, juega un papel de primer orden también la existencia del Premio Sorianse. Este galardón, el único de tales características que se concede en toda la provincia, ha conseguido trascender el ámbito del blog y convertirse en una de las señas de identidad de la cultura de los pedroches, en una construcción colectiva, capaz de agrupar en torno a sí a todos los creadores de esta tierra, a las instituciones, a múltiples empresas, a diversos colectivos y a cualquier amante de la cultura. Esta sinergia debe ser aprovechada para pedir un mayor apoyo y una mayor implicación de todos en la difusión de las obras de nuestros autores, que además, en tiempos de crisis, supone una alternativa infinitamente más económica. Que cualquier escritor o escritora pueda llevar su obra por los diferentes pueblos de los pedroches, sin que eso sucomuna excepción, es el reto que todos deberíamos asumir. Pero volvamos al discurso de agradecimiento que se espera de todo autor premiado. Aunque no me guste nada hablar de mí mismo, parece que la ocasión me exige el indecoroso ejercicio de intentar definirme e intentar definir mi poesía. Ser finalista del Soliense, y créanme que sé de lo que hablo, es ya un premio en sí, pues no solo implica la satisfacción de que alguien reconozca tu labor, sino que también supone la ocasión perfecta para que nuevos y desconocidos lectores se aproximen a mi obra. En este sentido, quiero resaltar que estoy muy orgulloso y profundamente agradecido de haberlo sido en otras tres ocasiones, y no querría dejar pasar la oportunidad de extraer una lectura de este hecho. Como profesor, y como persona educada por sus padres en el trabajo y en el respeto a los demás, creo en el esfuerzo y en el afán de superación como medios para alcanzar cualquier objetivo. Y es, en esta justa dimensión, donde más valoro el presente reconocimiento. La dificultad para conseguirlo demuestra, por un lado, el alto nivel de la literatura de los pedroches. Por otro, sirve de fiel imagen de lo que es mi breve trayectoria literaria, construida con paciencia y con sacrificio, convencido de que esto es una carrera de fondo, en la que hay que saber dosificarse y no van a gloriarse con los pequeños y los conseguidos. Pues un premio no hace mejor ni peor ni libro, y en la que se debe trabajar en silencio con la intención de crear una obra propia y coherente. Desconfío de las verdades absolutas, y por eso estoy seguro de que la creación nace de la duda, de la incertidumbre, de la ausencia de dogmas que definen nuestra esencia y la relación dialéctica establecida con el fragmento de mundo que nos ha tocado vivir y del que debemos dejar constancia. Una realidad exterior que tan solo puede ser experimentada desde la propia interioridad. Es utópico afirmar que el creador ilumina la realidad, poliédrica e inabarcada, y que es por tanto capaz de extraer una verdad que actúe como firme asidero para explorar la complejidad del ser humano. Yo me inclino a pensar que el poeta sondea a ciegas los abismos del propio ser e intenta arrojar un atisbo de luz a las áreas en sombra que conforman su existencia particular, para lo que siente la necesidad de buscar un lenguaje depurado de los excesos verbales a los que otros han sometido la palabra política. De este modo, adquiere de manera irrenunciable un compromiso con el mundo en que vive, pero también con el lenguaje, que es la materia con la que trabaja, y que pese a estar desgastada y connotada por factores sociales, culturales, ideológicos e históricos, es el único instrumento de que dispone para la citada labor introspectiva. Y aquí nace la paradoja que sustenta la creación literaria. Con esta materia, el creador debe explorar las fallas interiores y para ello experimenta las griegas del lenguaje, incapaz de desvelar la realidad, por lo que tiene que situarse en los límites de la propia lengua e intentar ensancharlos, actuando con la paciencia y oficio del buen artesano, hasta crear el poema. Un misterioso ensamblaje en que se conjuga